Hay cosas que uno puede perdonar, pero hay cosas que uno jamás debería perdonar ni olvidar. Si a la comunicación de Vizcarra en algún momento la encontramos acertada, porque nos acompañaba todos los días, nos acompañaba a la misma hora, nos daba información sobre la pandemia, nos contaba las cifras, hacía de profesor, casi de padre en algunos momentos, hoy hay que condenarla del todo, por hipócrita. Porque mientras lo hacía, mientras nos decía que nos quedemos en casa sin bono, que nos laváramos las manos a cada momento, aunque muchas familias no tienen agua, mientras nos decía que no nos abracemos hoy para abrazarnos mañana, se estaba vacunando él y muchos funcionarios de su gobierno a escondidas de la ciudadanía, mientras la ciudadanía estaba peleándose con los capitales privados que de facto en este país son los dueños de un derecho como es la salud. ¿Usted, señor Vizcarra, cuando se vacunó, pudo abrazar a los suyos? ¿Por qué nosotros no? Nosotras no. La falta de transparencia, el arreglo bajo la mesa, el contubernio corrupto de usar una vacuna que aún no se compraba para la población no es cosa de Vizcarra, no es cosa de Mazzetti, no es problema de un nombre, un apellido o un rostro. Que hoy además quieran abrir la puerta a los privados, lo ha dicho ya, parece el señor Ugarte, a los privados para vender la vacuna, es una nueva muestra de que no se enteran de absolutamente nada. Prefieren pasar del me vacuno usando mi carro al que se vacune el que pueda pagarlo. Esa es la nueva estrategia. Ojalá el problema fuera Vizcarra, ojalá el problema fuera Mazzetti, porque sería todo mucho más fácil. Si fuera solo Vizcarra, condena, sanción, hasta luego. Si el problema fuera Mazzetti, condena, sanción, hasta luego. El problema no son nombres propios. Hoy ha salido el presidente Sagasti contundente en las palabras, un poco menos contundente en el tono comunicativo, ha hablado de comisión de investigación y de retirada de los funcionarios que estuvieran implicados en este vacuna GATE. Lamentablemente, eso no basta, señor Sagasti. El presidente Sagasti dijo ayer que se trataba de casos aislados. Terribles, pero aislados. No es verdad. Cuando cae una manzana podrida, puedo pensar que se trata de una manzana. Pero si todas las manzanas que caen del árbol están podridas, tienen gusanos, tal vez el problema es el árbol. El problema es el sistema. No son casos aislados. Hay que cambiarlo todo. Por eso hablamos de una nueva constitución. Porque hablamos de cambiar toda la dinámica entre las relaciones de poder, las relaciones políticas. Porque no podemos permitir nunca más que los privados lucren con las vidas. Que hagan negocios con derechos. Que nos dejen desamparados a la mayoría de peruanos y peruanas. Los que no tenemos un cargo para utilizar en nuestro beneficio. Los que no tenemos dinero para poder pagarnos una vacuna privada. Hay que garantizar derechos. Merecemos un nuevo pacto para garantizar esos derechos. Hay quienes dicen que es peligroso tener una nueva constitución porque puede salir mal. Porque podemos ponernos peor. ¿Peor que qué? ¿Mejor que qué estamos en este momento? Estamos ya en el punto más bajo. ¿Vamos a seguir esperando? ¿No hemos tenido ya demasiada paciencia? Hay que hacerlo por los funcionarios éticos que existen. Que hacen su trabajo en un ejemplo de higiene democrática en un país donde las instituciones están llenas de corrupción. Por los médicos, las enfermeras y el personal administrativo en el espacio sanitario que sí que merecían esa vacuna. No Vizcarra. No esa gente. Hay que hacerlo por ellos. Una nueva constitución. Por ellos y por ellas. Y sobre todo, por nosotros.